La Cámara de Comercio del Cauca abre convocatoria que beneficiará a 25 microempresarios del norte del Cauca. A continuación les vamos a contar cuáles son los pasos y los requisitos que usted debe seguir para participar en esta convocatoria. La convocatoria microempresarios del programa Ingenia consiste en establecer un espacio de crecimiento para los empresarios. Actualmente la Cámara de Comercio del Cauca busca que las empresas crezcan de una manera organizada. Esta convocatoria está diseñada para ellos, para aquellos empresarios que quieren mejorar sus utilidades y su estructura financiera. ¿Cuáles son los requisitos que deben tener en cuenta los microempresarios para participar en la convocatoria? La convocatoria microempresarios del norte del Cauca está abierta hasta el lunes 25 de junio. Los empresarios interesados de todo el norte del Cauca pueden hacer su inscripción a través de la página web www.ccauca.org.co o en la sede de Santa Andrés de Clichado, Puerto Tejada. Los comerciantes interesados deberán pasar un proceso de selección. El programa apoyará a 25 empresarios en diferentes aspectos, especialmente de formación empresaria y de asesoría personalizada. Los temas que se trabajarán ahí serán el tema de costos, el tema tributario, el tema de mercadeo y ventas, la estrategia de gestión de crecimiento, que es una estrategia que venimos desarrollando desde hace cuatro años con el programa Ingenia, y el acompañamiento de la asesoría de los asesores profesionales que tenemos. Invitamos a todos los empresarios del norte del Cauca a participar de la convocatoria de microempresarios 2018 y hacer realidad los sueños de crecer empresarialmente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!